Música ¡Hola! ¿Cómo están? Del otro lado de la pantalla, yo soy Génesis Y este es un nuevo video No saben toda la energía y la emoción que siento después de grabar de tanto tiempo Creo que ha sido más de un mes que no he grabado un solo video Pero bueno, estamos aquí y quería pasar con un video totalmente distinto No he hecho nunca ese tipo de videos, o por lo menos no lo recuerdo y lo he buscado y no he aparecido Así que espero que no lo esté Y es el 50 cosas sobre mí Antes de empezar con el video, no se olviden de suscribirse al canal Abajito hay un botón que dice suscribirse Y pueden darle click en la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video Y también me pueden decir en mis redes sociales para que estén por ahí al pendiente de lo que estoy haciendo Y poder estoquearlos y todo eso Y bueno, sin más intro, vamos a empezar ya con el video La primera cosa es que tengo 25 años y soy de Lima, Perú Me encantan los unicornios, los amo, los amo, los amo Tiene mucho que ver con el anterior pero mi color favorito es el color rosado De hecho cuando me pinté el cabello yo quería pintármelo de color rosado Pero bueno, no se pudo y de hecho la decoloración iba a demorar muchísimo más Y soy muy impaciente así que quizá Me encanta el maquillaje De hecho veo muchos videos de maquillaje en YouTube De peruanos, de mexicanos, de americanos, de todo Y me encanta, me encanta mucho aprender mucho más Conocer mucho más mi tipo de piel y todo eso He tenido un par de plantitas, esas de cactus chiquititas Y se me han muerto porque no las cuido y soy mala con las plantitas Me encanta la decoración, de hecho siempre veo también videos sobre decoración en YouTube Y me gusta estar moviendo mi cuarto decorándolo, poniéndole cositas rosadas en todos lados Porque me encanta ese tipo de cosas Solamente he tenido uñas acrílicas una vez en la vida Y de hecho fue súper bonito Me las pintaron muy bonito y quedó muy muy chévere Pero el momento de sacármelas, no sé si fue al salón donde me las retiré Pero me dejaron las uñas súper súper débiles y chiquititas Y la verdad que ahorita no están tan presentables Pero bueno Creo en Dios, de hecho no voy a la iglesia muy seguido Pero creo en Dios y tengo una virgencita de Guadalupe al costado de mi cama Tuve que ahorrar 5 meses de mi sueldo en un trabajo que tuve hace algunos años Para poder comprarme la cámara con la que estoy grabando este video No suelo cuidarme mucho el rostro De hecho no uso muchas cremas hidratantes He tenido varios perritos, es decir, varias mascotas Pero el que más me acuerdo y el que más pude criar Era un perrito boxer y se llamaba Chopper Mi grupo favorito es Miranda y es argentino Y amo todas sus canciones De hecho va a venir en agosto aquí a Perú Mi postre favorito es el pie de limón Las cortinas de mi cuarto son, adivinen, de color rosado La primera vez que viajé en avión fue a los 18 años Y fue para irme a Cusco con mi mamá Mi género de películas favorita es el de comedia Uno de mis actores favoritos es Robbie Williams Y de hecho cuando me enteré que había muerto lloré Y lloré de verdad porque me encanta como actúa Tiene que haber pachadas Voy a dejar una foto por acá Porque con esa película lloran Lloran de todas maneras He ido a Cusco tres veces La primera con mi mamá que viajé en avión La segunda con toda mi familia Éramos 15 personas, un poco más Y la tercera con mi enamorado que fue este año en febrero Donde vivo hace demasiado, demasiado frío Que he tenido que comprarme unas pantuflitas De... Muy súper obligadoras Con polarsito Que son las que estoy usando Como les había dicho Me encantan los postres Y mi lado favorito es el de limón Soy Tauro y nací el 11 de mayo de 1993 Me encanta la música De hecho, siento que hago mejor las cosas Cuando estoy escuchando música Mi prenda favorita de ropa son las blusas O las camisitas Las que tienen botoncitos acá Las amo, las amo Cuando comencé en YouTube Empecé haciendo videos de comedia Hice como cuatro o cinco videos Pero ya los puse ocultos aquí en el canal Tengo una hermanita de siete años Mi mascota favorita son los perritos Y como les había dicho He tenido más o menos cinco perritos El primero que tuve se llamaba Monchi Crecé mi enamorada actual En un trabajo que tuve hace dos años Y el día que tengan mi tocador Aunque no lo crean Me costó 80 soles Todos se asombran Porque les parece muy caro Y en verdad sí, siento que estuvo caro Pero es demasiado linda El país al que más me gustaría viajar Y el que quiero viajar Y en el que sueño viajar Es México Me encanta su cultura Cuando era chiquita Lo que quería ser re grande Era ser cantante Actualmente vivo con mi mamá En un departamento Hasta segunda de secundaria Estoy en un colegio solamente de mujeres Sea dos y demás Inglés, francés Y bueno, español Me encantan las flores Las amo Las rojas Las blancas No mucho Porque siento que son de ser enterido Pero me encantan las rojas Las rosaditas Y las que son de unicornio Les voy a dejar una foto por aquí Me encantan las manualidades No las hago mucho Pero las amo Las amo Las amo De hecho varias cosas que tengo en mi cuarto Son manualidades Y tengo varios videos aquí en el canal De las manualidades que hice para decorarlo Amo los aretes Y últimamente estoy obsesionada con las argollas Siento que se ve súper lindo El nombre que quiero para mi hija Si algún día la tengo Es Paloma Estoy obsesionada con la serie Luis Miguel Que está dando en Netflix Y que todos los amigos Lanzan un nuevo capítulo Calzo 38 Mi libro favorito es La carretera de Cormac McCarthy Mi youtuber favorita es Adivinan Yuya La amo La amo La amo Cuando tenía más o menos 11 años Mi papá me escribieron En una academia de natación Y estuve ahí más o menos un año Ahí aprendí a nadar Si no, nadaría en el mar No me gusta la graciosa No me pasa que voy a una tienda Y me compro la graciosa Como que una o dos veces por semana Pero últimamente estoy tomando Ica-Cola Al menos dos veces a la semana Mal, 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 mal Una de las veces que fui a un centro De estos donde hay juegos mecánicos Me golpeó la cabeza Tan, tan fuerte Que casi lloro Y mi amiga que estaba ese día conmigo Se me tuvo la risa La primera vez que fui a un quinceañero Tuve que ir con mi prima Y su enamorado Porque si no, no me dejaba Tengo el pie plano Y cuando era chiquita Eso me impedía muchas veces correr Me corría y me caía O me cansaba muchísimo caminar Y tuve que usar zapato ortopédico Y luego planto ortopédico Cuando tenía 7 años Mi mamá tuvo que viajar a España Por un año Y estuve viviendo con mi papá Todo ese año Solo los dos La familia de mi enamorado Me quiere un montón Su mamá es súper linda conmigo Su papá también Y hasta su hermana Tiene muchos perritos Y es muy bonito Porque es la primera vez que me siento Verdaderamente cercana A una familia De otra persona Mi fruta favorita es La fresa Aunque no estaba de temporada Aquí en Perú Pero me encanta Mis papás son divorciados Y vivo con mi mamá Desde que tengo 16 años Me encantan las joyas Los collares De hecho tengo todo un organizador Solamente de collares Siempre he querido tener de mascota Un cerdito bebé ¿No creen que son hermosos? Amigos No pensé que iba a ser este video Tan rápido Y la verdad es que no tuve que pensar Tanto cada cosa Pero me encantó muchísimo grabarlo Siento que ahora me conocen un poco más Igual déjenme en los comentarios Si tienen alguna pregunta Si quieren saber un poquito más de mí O que otro video quisieran ver Quiero hacer videos como más Retú a tú Así como que más divertidos No sé si algún tutorial Quisieran ver también Yo feliz No se olviden que si este video Les gustó muchísimo Regálenme un like Y de suscribirse al canal Ya saben que me pueden seguir En mis redes sociales Que van a aparecer por aquí Y me pueden seguir como Genesis True Con ello será hasta el siguiente video Les mando un beso gigante 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 Bye Chau 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 Chau